Bueno, felicitamos a este gran artista, Curro Leighton, conocido ya mundialmente. Abre sus puertas hoy en esta gran inauguración para dar la apertura a artistas relevantes y sobre todo a su arte, que lo tenemos aquí de escenario. Buenas tardes, felicidades. Gracias, muchas gracias por venir. Cuéntanos la idea de cómo surge este espacio, que es un espacio que estamos entre Marbella y Estepona, ¿no? Diríamos este triángulo del que se habla todo el mundo. Es una idea loca que surgió en el proceso de abrir mi galería propia, pero pensé que quizás, yendo acompañado de grandes artistas, podíamos llegar más lejos. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos reunido unos 15 artistas que somos y formamos el equipo de Arte by Leighton. Los artistas somos independientes en el sentido de que cada uno tiene su estilo y su propia técnica. Hay esculturas, hay pintura, hay fotografía, hay toda la gama de artes contemporáneos. Diferentes artistas, diferentes también gustos para todos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Para que las personas que nos vean ahora y se hagan una idea, ¿no? ¿Qué pueden encontrar aquí alguien que le guste el arte? ¿Qué pueden encontrar? Bueno, en primer lugar os digo que, como bien has dicho, estamos aquí entre Marbella, San Pedro y Estepona. Aquí pueden encontrar de todo. Pues son piezas únicas. Hay más de 150 piezas únicas de muchos estilos. Hay figurativo, hay surrealismo de Pedro Molina, está el abstracto que toco yo. Después está la gran obra del escultor que tenéis aquí detrás, Jesús de la Vega, que es bestial. Y, bueno, yo invito a que pasen. Porque el simple hecho, yo he querido que esto no sea una galería así fría, que se sienta el artista y que se huela e incluso que se le conozca. Como, bueno, esto es muy grande, ¿no? Yo estoy pensando, bueno, es como Curro se lo vas a idear para dar movimiento, ¿no? Porque, claro, está todo muy bien puesto, muy bien colocado y esperando que la gente venga y las mire todas estas obras. ¿Cómo piensas mover la galería? Pues, bueno, el motor de la galería va a ser la venta principal, la venta de arte. Tenemos también previsto masterclass que, para los niños, va a haber un calendario abierto en la página web, artebyleiton.com, donde podrás apuntarte a diferentes masterclass con diferentes artistas del propio equipo. Y, bueno, y trabajando mucho. Es la única manera de sacar esto para adelante. Ahí ya tenemos una obra tuya y si quieres comentarla pasamos a comentarla. Bueno, esta es de mi colección Energy. Ya, como sabéis, yo pinto con el corazón y, bueno, es muy de mi estilo. Muy de mi estilo. Si quieres nos movemos un poquito por la galería y vamos mostrando a cámara lo que podemos... Claro que sí. Aquí tenemos la obra de Antonio Franco Durán. Es un fotógrafo local de San Pedro. Y, bueno, monta unos decorados. Él no toca absolutamente nada la foto. Es decir, no está tocada con Photoshop ni nada de esto. Solamente con luz. Aquí, bueno, pues veis mi obra, Quijote en el Guernica, que, como ya sabéis, pues ha tenido bastante historia. Porque desfiló por Nueva York y está reconocida por el Reina Sofía. Ven que os invito. Aquí, fíjate, tenemos un detalle que es Solfepeto, que es el Guernicat. Ella trabaja con obras, grandes obras de grandes artistas e introduce sus animales. Una chica que es muy sensible con los animales y una gran artista. Aquí tenemos a Fernanda Carraguedo. Es una alfarera loca. Ella, pues hace tocados a mano y hace también una joyería artesanal de alfarería. Bueno, aquí tenemos a Penélope, el rincón de Penélope. Ella es ilustradora del Grupo Planeta. Ahora es miembro del equipo de Arte by Leighton. Y, como veis, pues es muy realista y hace unos retratos alucinantes. Trabaja también la acuarela. Aquí, a mano derecha, estáis viendo a François. Es un artista francés. Él toca los maniquíes, creo que, como nadie. Porque lo trabaja todo desde los zapatos, los confecciona él. Todo. Bueno, nos han traído una obra de Holanda, que es un tanto especial, que es mecánica. Es la ley bélula. Y, si os fijáis, tiene una multitud de movimientos alucinantes. El cierro con madera. Aquí tenemos a nuestro escultor Venancio, que trabaja el bronce. También está trabajando sobre unos anillos, esculturas, que son geniales. Venancio hace bustos a tamaño real. Es alucinante. Aquí vamos a pasar a la maravillosa Lala Vandenberg. Ella, pues, todo el tema de cristalizados y Swarovski. Tiene una imaginación privilegiada. Y, bueno, veis que es un rincón muy bonito. Y esta es la sala itinerante, la cual va a ser una parte del motor de la galería, porque aquí vamos a proyectar y vamos a promocionar a los artistas desconocidos por aquí. Esta sala, pues, se alquila. Hoy está con nosotros una artista finlandesa, Smaiju Tirri, y es genial. Trabaja mucho los cristales, también, pero las texturas de sus lienzos son impecables. Bueno, pues, ya habéis visto, hemos hecho un recorrido, que esto le decía, esto es casi el museo Leito, porque necesitamos un guía para recorrernos toda la sala y ver tantas obras maravillosas de estos artistas tan increíbles. Muchas gracias por haber hecho también de artista, de guía, de todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Elena. Ya sabéis que siempre contar con vuestro apoyo es gratificante. Que tenga muchos éxitos más de los que tienes. Curro, que eres muy conocido. Aquí una gran artista, Leito. Gracias. 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 Gracias.